Aunque ahora llenen estadios y cobren millones por sus pelis, te sorprendería conocer la interminable lista de famosos que durante su infancia sufrieron acoso escolar. Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte qué famosos fueron víctimas del bullying. Aunque ella era una estrella infantil súper popular en la serie Hannah Montana, Miley Cyrus vivió un auténtico infierno durante su adolescencia, según cuenta en su libro Miles to Go, y en varias entrevistas muchos de sus compañeros de instituto llegaron a agredirla e insultarla por tener acné. Como ya te imaginas, esta etapa fue durísima para ella, tanto que terminó luchando contra una depresión. Pero gracias a la música y a su trabajo como actriz, consiguió dejar atrás esa etapa y en actualidad tiene más de 135 premios internacionales como cantante. Algo parecido le pasó a Christian Bale justo después de interpretar de forma magistral a Jim en El imperio del sol. A ver, lo normal es que ser el prota de una peli de Spielberg te convierta en el chico más popular del instituto. Y sí, después del estreno muchos quisieron acercarse a él. Sin embargo, esta repentina fama también despertó envidias y se convirtió en el blanco habitual de los insultos y golpes de los acosadores de su colegio. ¿Se atreverían ahora con Batman? Kate Winslet ha rodado con directores como Peter Jackson, Woody Allen, Sam Mendes o James Cameron y tiene un Oscar por su papel en The Reader. Bien, pues a pesar de su gran prestigio, la prota de Titanic vivió una terrible infancia en la que muchas de sus compañeras de clase se burlaban de ella por tener sobrepeso. El año pasado Winslet dio una charla anti-bullying y contó que la llamaban bola de grasa y la encerraban a menudo en un armario. Mucho antes de primero ser luchador profesional y luego actor referencia del cine de acción, La Roca fue un niño inseguro que sufrió una grave crisis de identidad. Tal y como ha reconocido durante la promoción de su última peli, Un Espía y Medio, sus inseguridades le convirtieron en el débil de su clase. Afortunadamente, un día tuvo el valor de pedir ayuda a sus padres y gracias a ellos consiguió que el acoso terminase definitivamente. Con 23 medallas de oro olímpicas, Michael Phelps es el mejor nadador de la historia de este deporte. Es cierto que su brillante carrera como deportista ha estado empañada por alguna polémica, como cuando fue arrestado por conducir ebrio. Pero los problemas empezaron mucho antes. Phelps cuenta que en la escuela su cuerpo era alto, desgarbado y con las extremidades muy largas, lo cual hizo que algunos no dejaran de hostigarle a todas horas. Ironías de la vida fue este espectacular físico lo que con mucho entrenamiento le consagró en una leyenda olímpica. Al igual que algunos de los anteriores, Robert Pattinson comenzó a interesarse por el mundo de la interpretación cuando solo era un niño. Y fue justo esto lo que le hizo ganarse unos cuantos enemigos en el colegio, empeñados en que no consiguiera su sueño. Según contó en una revista británica, no dejaban de golpearle casi a diario. En 2011 la MTV emitió un programa especial sobre la vida de Lady Gaga, en el que la cantante relató su paso por el instituto. Por aquel entonces aún se llamaba Stephanie Germanotta y solía ser víctima de las crueles burlas del resto de alumnos. Uno de los peores recuerdos de su infancia es cuando otros chicos la alzaron y metieron en un contenedor de basura. Según la revista Forbes, Jennifer Lawrence fue la tercera actriz mejor pagada del mundo en 2017. Y aunque ahora podría estar en la peli que le diera la gana, en su infancia solía sentirse excluida y rechazada. Esto sucedió durante su paso por la primaria y por esto se vio obligada a cambiar de colegio habitualmente. Eso sí, cuando entró en la secundaria su fama como actriz fue creciendo poco a poco y muchos de los que la dejaban de lado empezaron a pensárselo dos veces. Hace nueve años, Diana contó en la revista Allure el drama que vivió durante su infancia en Barbados. Y es que algunos de sus compañeros del colegio la intimidaron durante años por tener una piel más clara que la del resto. La cantante, cuya fortuna se estima en 245 millones de dólares, reconoció que esto la obligó a hacerse más fuerte y empezar a creer en ella misma. A pesar de que nació cerca de Washington DC, Sandra Bullock vivió parte de su infancia en Alemania y, como es normal, el cambio cultural marcó su personalidad. El problema es que cuando regresó a Estados Unidos, algunos de sus nuevos compañeros empezaron a mofarse de ella por tener acento y aspecto europeo. Paradójicamente, 40 años después, la revista People dijo que esta actriz era la mujer más guapa del mundo, a lo que ella contestó diciendo que le parecía ridículo y que la belleza está en el interior. El acoso escolar es un grave problema que, según la Unesco, afecta a dos de cada diez niños en el mundo. Si hay algo en el que coinciden todos estos famosos es que la clave para dejar de sufrirlo está en contarlo y pedir ayuda.